Ahora vamos a ver cómo vamos a analizar nuestros circuitos que contienen bobinas acopiladas magnéticamente o bien transformadores ideales. Lo primero que hay que decir a este respecto es que salvo que nos indiquen lo contrario, es decir, salvo que nos indiquen específicamente que podemos analizar ese circuito por nudos y entonces será un circuito especial que reúne las características especiales que hacen que nosotros podamos analizar por nudos, nosotros no disponemos de las herramientas necesarias para analizar por nudos un circuito con bobinas acopiladas o con transformadores ideales. Entonces esos circuitos en principio, salvo que nos indiquen lo contrario, repito, nosotros los analizaremos por mallas. Y además no solo los analizaremos por mallas, sino que en general yo nunca los analizo aplicando escritura directa, porque a mí la escritura directa en este caso me lía más que me ayuda. Entonces yo lo que voy a hacer, y es lo que les voy a contar a continuación, es cómo se analizan estos circuitos aplicando el método de mallas tal cual dijimos que era el método de mallas, es decir, aplicar la ley de crissab de las tensiones a cada malla de circuito. Sí que hay libros en la bibliografía recomendada, por ejemplo el libro del profesor Parra de la UNED, donde ahí está escrito el método de escritura directa cuando el circuito tiene transformadores o tiene bobinas acopiladas. Yo no digo que ustedes no lo utilicen, todo lo contrario. Lo que les digo es que a mí me lía más y yo prefiero hacerlo de la forma que les voy a demostrar en las transparencias siguientes, después que cada cual elija el método que quiera. Lo importante es que al final las ecuaciones estén bien y el resultado de correcto. O sea, que tampoco es que sea obligatorio hacerlo de la manera que yo indico. Bueno, que sepan que existen maneras alternativas, pero que yo les voy a contar la que a mí me parece más sencilla. O sea, sino más sencilla, menos dada a posibilidades de error. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, cuando nos den un circuito, con bobinas acopiladas o con transformadores ideales, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de crissab de las tensiones a cada malla de ese circuito. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todas las tensiones en todos los elementos que pertenecen a una malla y esa suma igualarla a cero. Empezaremos en un punto de la malla, daremos la vuelta a la malla en el sentido de las intensidades y cuando lleguemos al punto de partida, pues ahí igualamos a cero las tensiones. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando nos encontremos una bobina acoplada magnéticamente, hay que tener en cuenta que su caída de tensión no solo se debe a la intensidad que circula por esa bobina, sino que también se debe a la intensidad que circula por las bobinas con las cuales está acoplada. Es decir, si tengo una bobina acoplada con otra bobina, esa bobina tendrá dos términos de caída de tensión, uno debido a su propia intensidad y otro debido a la intensidad que circula por la bobina con la cual está acoplada. Si tengo una bobina que está acoplada con otras dos, esa bobina tendrá tres términos de caída de tensión, uno debido a su intensidad, otro debido a la intensidad que circula por la segunda bobina con la cual está acoplada y otro debido a la tercera bobina con la cual está acoplada. Es decir, que siempre que encontremos una bobina acoplada en nuestro recorrido a lo largo de la malla, Habrá que tener en cuenta eso, que la tensión en esa bobina tiene más términos que el debido a su propia intensidad. En el caso de transformadores vamos a emplear otra estrategia, que ya veremos. Vamos a definir la tensión del primario, vamos a definir la tensión del secundario, escribiremos la ley de Kritschoff en función de esas tensiones y después escribiremos unas ecuaciones adicionales que serán las ecuaciones de definición del transformador. En cualquiera de los dos casos, recuerden el criterio con el que aplicábamos la ley de Kritschoff de las tensiones en mallas. Caídas de tensión positivas las crea la intensidad de la malla que estemos considerando en cada momento. Es decir, si estoy en la malla 1, caída de tensión positiva las crea la intensidad CISU1, si estoy en la malla 2, caída de tensión positiva las crea la intensidad CISU2 y así sucesivamente. Es decir, en cada malla que esté analizando, estoy considerando que caída de tensión positiva las crea la intensidad de esa malla. No olviden ese criterio, es importante. Bien, pues vamos a ver en un ejemplo cómo se aplica esto. El ejemplo que vamos a considerar es este circuito de aquí, que tiene 3 resistencias, R2, R3, R1, 2 fuentes de tensión, SUG2, SUG1 y 2 bobinas, LSU1 y LSU2. Pero además vemos que aquí hay un punto, aquí hay un punto y aquí nos indican la impedancia del acoplamiento. Es decir, que son dos bobinas acopradas magnéticamente. Bien, pues vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a cada malla del circuito haciendo las consideraciones que hemos dicho que íbamos a hacer. El circuito tiene dos mallas, es decir, tiene esta malla de aquí, que yo he llamado malla 1, tiene esta malla de aquí, que yo he llamado malla 2 y establezco los sentidos de circulación de malla. He dado sentido horario a la intensidad de la malla 1 y he dado sentido horario también a la intensidad de la malla 2. En el momento que establezco los sentidos de la intensidad de ISU1 y la intensidad de ISU2, pues establezco los sentidos de las referencias de tensión buenas para cada malla. Porque hemos dicho, si recuerdan el criterio, que caída de tensión positivas las crea la intensidad de la malla considerada. Es decir, que si yo establezco ya el sentido de ISU1, estoy diciendo que el sentido bueno de caída de tensión en esta bobina es este y que el sentido bueno de caída de tensión en esta resistencia como perteneciente a la malla 1 llevará el sentido de ISU1 que será este. Entonces, indico aquí con una flecha roja el sentido bueno de caída de tensión en esta bobina y aquí con esta resistencia marco a la izquierda el sentido bueno de caída de tensión en la resistencia 1 cuando pertenece a la malla 1. Lo mismo cuando establezco el sentido de circulación de la intensidad de ISU2, estoy estableciendo una referencia ya buena de tensión para los elementos que pertenecen a esa malla. Y aquí en esta bobina he marcado con una flecha verde el sentido bueno de caída de tensión para la bobina L2 que lleva el sentido de ISU2 y aquí he marcado a la derecha del elemento R1 la referencia buena de tensión en esta resistencia cuando pertenece a la malla 2. O sea que ven que cuando pertenece a la malla 1 la resistencia de R1 tiene un término de caída de tensión, una referencia de caída de tensión hacia abajo, pero cuando pertenece a la malla 2 llevará el sentido, la referencia buena de tensión de la intensidad ISU2. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, nosotros lo que vamos a aplicar es la ley de Kirchhoff a cada una de estas mallas. Para la malla 1 empiezo en este punto que es el que está marcado con rojo, ahí se ven un puntito rojo, empiezo ahí en este punto y le doy la vuelta a la malla y acabo en el mismo punto. Voy sumando tensiones y cuando llegue al punto de partida igual a cero. Así que lo primero que me encuentro es una bobina, la bobina L1, que hemos dicho que está acoplada con esta bobina de aquí. Así que tendrá dos términos de caída de tensión. Primer término de caída de tensión debido a que circula la intensidad por ella, que será L1 por D por la intensidad ISU1, este término de aquí. Pero también habrá un término de caída de tensión en esta bobina debido a que circula la intensidad ISU2. O sea que será la impedancia del acoplamiento, que es M por D, por la intensidad que circula por esta bobina. Y hemos dicho que por aquí circulaba la intensidad de la malla 2, ISU2. Y ahora voy a poner el signo a este término. Para eso que considero la intensidad que circula por esta bobina, porque estoy viendo la influencia de esta bobina sobre esta de aquí. Entonces considero la intensidad que circula por esta bobina y la referencia buena de tensión en esta bobina, que es la roja esta que marcaba aquí. Y yo digo la intensidad ISU2 circulando por esta bobina sale por el terminal marcado. Su intensidad equivalente, que circulando por esta bobina provocaría el mismo efecto, sería una que saliera por el terminal marcado. Es decir, una intensidad que fuera de derecha a izquierda. Y la referencia buena de tensión va de izquierda a derecha. Con lo cual, sobre la bobina L1, la referencia de la intensidad equivalente y la referencia de la caída de tensión lleva en sentidos contrarios. Con lo cual, el término de acoplamiento tiene un signo negativo. Bien, sigo circulando, me encuentro la resistencia R1, estoy en la malla 1, con lo cual la caída de tensión en esta resistencia será el valor de su impedancia R1, por la intensidad que circula por ella, que será, como sería la malla 1, ISU1 menos ISU2. Y sigo circulando, me encuentro la resistencia R2, que será R2 por la intensidad que circula por ella, que es la intensidad ISU1. Sigo circulando, me encuentro a la fuente de punta, con lo cual será menos el valor de la tensión de la fuente. Y como he llegado al punto de partida, a este punto de aquí, igualo esta suma de tensiones a 0. Bueno, pues ya tengo la ecuación que rige el comportamiento de la malla 1. Vamos a escribir la ecuación que rige el comportamiento de la malla 2. Y para eso, voy a empezar a aplicar la ley de cliché de las tensiones en este punto de aquí, en el punto verde que hay aquí, en este vértice de ahí. Voy a circular en el sentido de la intensidad, y cuando llegue al punto de partida, igualo a 0, igual que he hecho en la malla 1. Pues empezamos. Me encuentro con una fuente, que me la encuentro de punta, con lo cual, menos la tensión de la fuente. Y ahora me encuentro con esta bobina, que está acoplada con esta. Es decir, aquí va a haber dos términos de caída de tensión. Uno debido a que circula intensidad por ella, y otro porque circula intensidad con esta bobina de aquí. Vale, el primer término, el de caída de tensión porque circula intensidad por la propia bobina. Será R2 por D por I2. Siempre positivo, puesto que tensión e intensidad, por definición, tienen el mismo sentido. Vale, yo la voy a ver en la influencia de esta bobina, en esta bobina de aquí. Y la referencia buena de esta bobina es hacia abajo, el sentido de I2. Entonces digo, bien, la intensidad que circula por la bobina L1 es la intensidad I1. Y la intensidad I1, tal cual el sentido yo la he puesto, entra por el terminal marcado. Su intensidad equivalente será una que entre por el terminal marcado. Y una intensidad equivalente que entre por el terminal marcado va de abajo a arriba. Y la referencia buena de tensión en esta bobina, como perteneciente a la malla 2, va de arriba a abajo. Con lo cual, sobre este elemento, la referencia de la tensión y de la intensidad equivalente lleva en sentidos contrarios, con lo cual el término de acoplamiento será un signo negativo. Bien, sigo circulando, me encuentro la resistencia R3, que pertenece a la malla 2, pues R3 por I2. Y me encuentro la resistencia R1, que pertenece a la malla 1 y a la malla 2. Pero como ahora estoy en la malla 2, la intensidad que circula por ella será I2 menos I1. Igualo a 0 la suma de tensiones y ya he aplicado la ley de Kirchhoff a esta malla. Si saco factor común a las intensidades en estas dos ecuaciones, pues puedo escribirlas de forma matricial de esta manera. Ahora vamos al más difícil todavía. Vamos a considerar el ejemplo de esta transparencia de aquí. Lo que cambia con respecto al ejemplo que hemos visto en la transparencia anterior, es que antes las bobinas, esta pertenecía a la malla 1, aquí teníamos una bobina que pertenecía a la malla 2, y ahora en este circuito tenemos una bobina que pertenece solo a una malla, pero tenemos una bobina que pertenece a dos mallas. Es decir, la bobina 2 pertenece a la malla 1 y a la malla 2. Seguimos el criterio, caída de tensión positivas las crea la intensidad de la malla considerada, y entonces ya lo que me he puesto aquí en esta bobina es a la izquierda el término de caída de tensión buena cuando pertenece a la malla 1, y a la derecha me he puesto la flecha del sentido de caída de tensión buena cuando la bobina 2 pertenece a la malla 2. Es decir, a la izquierda me he puesto el criterio de caída de tensión buena cuando pertenece a la malla 1 y aquí cuando pertenece a la malla 2. Y lo voy a aplicar en función de la malla que esté. Bien, como siempre, aplico la decrección de las tensiones a cada malla. Es decir, sumo tensiones, empiezo en un punto, doy la vuelta a la malla, acabo en ese punto e igualo la suma a cero. Entonces empiezo en este punto de aquí para esta malla. Me encuentro la bobina L1. Y la bobina L1 tendrá dos términos de caída de tensión. Uno debido a que circula la intensidad por ella, y otro debido a que circula la intensidad por esta bobina que está acoplada con ella. Término de caída de tensión en esta bobina debido a que circula la intensidad por ella. Pues L1 por D por la intensidad que circula por la bobina que es la intensidad y sub 1. Ningún problema. Y ahora voy con esto de aquí. A ver, acoplamiento, impidencia de acoplamiento, MD. ¿Intensidad que circula por esta bobina? Pues por esta bobina circula la intensidad y sub 1 y la intensidad y sub 2. Con signo negativo, puesto que tiene sentidos contrarios sobre el elemento. Vale, y ahora le voy a poner signo a este acoplamiento. Y para ponerle signo a este acoplamiento, lo que me voy a fijar es en la primera intensidad que tengo aquí en el paréntesis. La primera intensidad que tengo aquí en el paréntesis. Y razono con ella. O sea, estoy considerando la influencia de esta bobina en esta de aquí. ¿Vale? Entonces digo, la intensidad y sub 1 circulando por esta bobina, la intensidad y sub 1 circulando por esta bobina, entra por el terminal marcado por el punto. Es decir, su intensidad equivalente circulando por esta bobina será una intensidad que entre por el terminal marcado por el punto. Es decir, una intensidad que vaya de izquierda a derecha. Como la referencia de tensión buena lleva el sentido de la intensidad y sub 1, es decir, va de izquierda a derecha, por la referencia de tensión y la referencia de intensidad equivalente coinciden y el signo de este acoplamiento para la intensidad y sub 1 es positivo. Indirectamente, fíjense en lo que estoy diciendo. Es que la intensidad y sub 2 circulando por esta bobina crea un efecto con signo menos en esta bobina. Es lo que viene aquí. Es decir, aquí le he puesto un signo menos antes. Entonces, lo que estoy diciendo es que la influencia de y sub 2 circulando por esta bobina sobre esta lleva un signo menos. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que esto que nos ha salido así sin haber razonado es cierto. Estoy viendo la influencia de esta bobina en esta bobina. Y he dicho, vamos a ver qué pasa cuando y sub 2 circula por esta bobina. Cuando y sub 2 circula por esta bobina, la intensidad sale. La intensidad y sub 2 sale por el terminal marcado. Es decir, la intensidad equivalente que circulando por esta bobina provoca el mismo efecto sería una intensidad que salga por el terminal marcado. Es decir, que vaya de derecha a izquierda. Y la referencia buena de tensión lleva el sentido de la intensidad y sub 1. Es decir, va de izquierda a derecha. Con lo cual, la referencia buena de tensión y la referencia de intensidad equivalente llevan sentidos contrarios. Con lo cual, la contribución de y sub 2 circulando por esta bobina sobre esta tiene un signo negativo. Pues efectivamente, tiene un signo negativo. ¿Vale? O sea, que si razonamos con el primer elemento del paréntesis, el segundo ya sale solo. Bien. Sigo circulando. Y lo siguiente que me encuentro es la bobina L2. Que está acoplada con la bobina L1. Es decir, habrá dos términos de caída de tensión. Uno debido a que circule la intensidad por esta bobina y otro debido a que circule la intensidad por esta bobina. Pongo el que se debe a que circule la intensidad por esta bobina. Que será su impedancia L2 por D por la intensidad que circula por esta bobina. Estoy en la malla 1. Con lo cual, la intensidad que circula por esta bobina será la intensidad I sub 1 menos la intensidad I sub 2. Y ahora tengo que ver la influencia de esta bobina en esta de aquí. Es decir, la intensidad I sub 1 circulando por esta bobina entra por el punto. Su intensidad equivalente entrará por el punto. Como la referencia buena de tensión es la roja porque estoy en la malla 1, la intensidad equivalente va de arriba a abajo. La referencia buena de tensión va de arriba a abajo. Con lo cual, el signo es un signo positivo. Sigo circulando. Me encuentro la resistencia R2. Pues R2 por la intensidad I sub 1 menos la fuente porque me la encuentro de punta. Y he llegado al punto de partida. Con lo cual, igual la tensión es a cero. Esto para la malla 1. Para la malla 2, empiezo en este punto de aquí. Le doy la vuelta a la malla, sumo tensiones y cuando llegue al punto de partida, igualo a cero. Bien, lo primero que me encuentro es la fuente y me la encuentro de punta, así que negativa, menos eso G2. A continuación, me encuentro la resistencia R1. La caída de tensión en esa resistencia será el valor de la resistencia por la intensidad que circula por ella, que es la intensidad I sub 2. A continuación, me encuentro la resistencia R3. Caída de tensión será R3 por la intensidad que circula por ella, que es la intensidad I sub 2. Y ya, por último, me encuentro esta bobina. Lo mismo, esta bobina tendrá dos términos de caída de tensión. Uno debido a que circula la intensidad por ella y otro debido a que circula la intensidad por esta bobina de aquí. Vamos a ver. Debido a que circula la intensidad por ella misma. Será L2 por D, que es su impedancia, por la intensidad que circula por la bobina. Pero, como ahora estoy en la malla 2, la intensidad que circula por esta bobina será I sub 2 menos I sub 1, que es este término de aquí. O sea, que esto de aquí es la caída de tensión que se produce en esa bobina debido a que circula la intensidad por ella. Y ahora habrá un término de caída de tensión en esta bobina debido a que circula la intensidad por esta, que será la impedancia de recoplamiento, que es M por D, por la intensidad que circula por esta bobina, que es la intensidad I sub 1. ¿Y qué signo tendrá ese término? Pues vamos a razonarlo. La intensidad I sub 1 circulando por esta bobina entra por el terminal marcado por el punto. Su intensidad equivalente será una que entre por el terminal marcado por el punto, es decir, que vaya de arriba a abajo. La referencia de buena de tensión en la bobina 2 como perteneciente a la malla 2 irá en el sentido de I sub 2, es decir, de abajo a arriba. Con lo cual, la intensidad I equivalente entra de arriba a abajo, la referencia de tensión va de abajo a arriba, con lo cual el signo no del acoplamiento es un signo negativo. ¿Cómo he llegado al punto de partida? Igual a cero. Si saco factor común a las intensidades, puedo escribir estas dos ecuaciones en forma matricial que están aquí expresadas abajo. Bien, cuando tenemos transformadores ideales, no es la única forma de hacerlo, pero la forma que yo propongo de hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Este es un circuito con transformadores ideales, pues ya ven, aquí está el circuito, tenemos un transformador ideal porque aquí tenemos una bobina con dos rayitas, aquí tenemos la otra bobina con dos rayitas, entonces esto es un transformador ideal. No siempre tienen por qué estar enfrentadas las bobinas, es decir, esta disposición también es un transformador ideal. La relación de transformación es A, nos dicen que este es el primario porque el A está aquí, cerca de esta bobina, y aquí está cerca de esta bobina está el 1, o sea que este es el secundario. Bien, primero, determinamos cuántas mallas tiene este circuito, entonces determinamos que tiene dos mallas, una que es esta de aquí y otra que es esta de aquí, o sea el circuito tiene dos mallas. A continuación, ponemos el sentido de circulación de las mallas, y repito, es una referencia, las ponemos en el sentido que nosotros queramos. Yo he elegido el sentido horario, esta es la referencia de la intensidad I sub 1, esta es la referencia de la intensidad de circulación I sub 2. Y a continuación, hacemos lo mismo que hacíamos con bobinas, es decir, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a esas mallas. Pero antes de eso, yo voy a poner referencias a las tensiones y las intensidades en el primario y en el secundario del transformador. He dicho, este es el primario, por ejemplo, tampoco es necesario que haya que acertar. O sea, uno se toma como primario, otro se toma como secundario. Entonces, pongo una referencia en sentido arbitrario, que digo que esta es la tensión que cae en esta bobina, en la bobina del primario, y la llamo U sub P. Y pongo una referencia de tensión, por ejemplo, en este sentido, y esta la llamo la tensión en el secundario. Además, pongo una referencia de intensidad, esta de aquí, en este sentido, es una referencia de intensidad en el sentido que yo quiero, que la llamo la intensidad que circula por el primario. Y pongo una referencia aquí, en este sentido, que la llamo la intensidad del secundario. Es decir, que antes de aplicar la ley de Kirchhoff, lo que hago es fijarme las referencias de las tensiones de las dos bobinas y de las intensidades que circulan por las dos bobinas. Y ahora voy a aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a cada malla, teniendo en cuenta estas tensiones que yo he escrito aquí, esta tensión y esta tensión. Es decir, empiezo en este punto, para la malla 1. Empiezo a circular y me encuentro la bobina, esta de aquí. Pero he dicho que la caída de tensión y la bobina esta de aquí la llamo U sub P. Pues aquí coloco U sub P. ¿Vale? Ya está. Sigo circulando y me encuentro la resistencia R1. La resistencia R1 pertenece a la malla 1, pertenece a la malla 2, pero como ahora estoy en la malla 1, pues será R1 por la intensidad I sub 1 menos la intensidad I sub 2. Sigo circulando, me encuentro la resistencia R2, pues será R2 por la intensidad I sub 1, su caída de tensión. Sigo circulando, me encuentro la fuente que me la encuentro de punta, con lo cual menos la tensión de la fuente. Y como ya he llegado al punto de partida, igual a cero. ¿Vale? Bien. Siguiente malla. Empiezo en este punto y le doy la vuelta a la malla. Pues lo mismo. Empiezo, me encuentro la fuente esta de aquí de punta, menos ESUG2. Ahora me encuentro la bobina del transformador, que le he puesto esta referencia. Y como va la referencia en el sentido que yo voy circulando, más U sub S. Ahora me encuentro esta resistencia. La que es de esta resistencia será el valor de la resistencia por la intensidad que circula por ella. Ahora me encuentro la resistencia 1, que pertenece a la malla 1 y a la malla 2, pero estoy en la malla 2, con lo cual será R1 por I sub 2 menos I sub 1. Y como he llegado al punto de partida, pues igualo esas tensiones a cero. Y ahora pongo como ecuaciones adicionales a este sistema de ecuaciones que tengo aquí de aplicar mallas, las ecuaciones de definición del transformador. Y las ecuaciones de definición del transformador, con estas referencias que yo he puesto, es que U sub P partido por U sub S es igual al número de vueltas de esta bobina partido por el número de vueltas de esta bobina, con signo más menos. Vamos a ver si es el signo más o el signo menos. Pues fíjense, aquí U sub P parte del terminal que tiene el punto. Y aquí U sub S llega al terminal que tiene el punto. Es decir, esta referencia parte del terminal que tiene el punto, esta referencia llega al terminal que tiene el punto, con lo cual aquí le corresponde un signo menos. Bien, ahora voy a establecer la relación de las intensidades. Es decir, que N sub P, el número de vueltas de esta bobina, por la intensidad que circula por esta bobina, más menos el número de vueltas de esta bobina de aquí, por la intensidad que circula por esta bobina, igual a cero. Y ahora digo, bien, vamos a ver el más menos. La intensidad I sub P entra por terminal marcado, la intensidad I sub S sale por el terminal marcado. Repito, I sub P entra por terminal marcado, I sub S sale por el terminal marcado, con lo cual aquí habrá un signo menos. Y entonces aquí tengo ya un sistema de cuatro ecuaciones y aparentemente más incógnitas. Pero bueno, recuerden, lo único que nos falta ya es identificar las intensidades de Amaya con las intensidades del transformador. Es decir, en este caso está muy claro que I sub 1 es igual a I sub P y que I sub 2 es igual a I sub S. Y con todo este sistema ya tengo el sistema de ecuaciones linealmente independientes que me resuelven por mallas este circuito de aquí. Así de sencillo se tratan los circuitos con transformadores. Bueno, la referencia del tema y aquí se acaba el método de análisis por mallas.